Que así sientan A ver, mujeres, conmigo Yo vivía triste Subido entre sombras Sin pensar siquiera Que así se les cuida Pero me han llegado A mí en este momento Y al gran momento Que nace un amor Pero me han llegado A mí en este momento Y a la edad que vengo Que nace un amor ¡Échale! ¿Y dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? No les veo, no les veo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y en su mirada tiene un solito de gritos Y en los que sale quien es tu amiga para ser un hijo De diecisiete años cruzó con su vida y está en su delirio Y obrezo sus labios, cantorosa y lindas, que dios natal y lindas ¿Dónde está Chuchi? ¿Qué fue? ¿Salud? ¿Dónde están los cuantanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Mira la puerta! Tiene en su mirada los rayos del sol y en sol y en la boca su rey tocando Tiene en su mirada, tiene en su boquita, un soplo de vida Tiene en lo que nadie tiene esta vida para ser bonita Diecisiete años cruzó con su vida y está en su delirio Y obrezo sus labios, cantorosa y lindas, que dios natal y lindas Tiene en su mirada los rayos, cantorosa y lindas, que dios natal y lindas